en comparar a los que salen disparando. Se habla de tres puntos. ¿Por qué no intervenirlo? Solo basta con buscar en los archivos de la Policía Nacional, sobre todo en los archivos de Santo Domingo, porque había un general que lo tenía censado, un jefe de policía. En el país hay, qué sé yo, cuántos miles de puntos. Él lo tenía censado, el buen sinvergüenza. En este paísito. Y sigue vivo, porque eso es lo grande. Sigue vivo, sigue vivo. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de acciones, vemos que estamos en un terreno de nadie. Nos preocupa, nos preocupa. Nosotros vemos estos hechos muy lejos y no nos damos cuenta que a veces está en el jocico nosotros, como decimos aquí en el Cibao. El carro que salió tiroteado, este gran amigo mío, que lo tenía parqueado, y por suerte a Dios, él no estaba dentro del vehículo. Por suerte a Dios. Es decir, nadie está salvo. ¿Y las autoridades qué? Yo pensaba, pensaba yo, que en el día de hoy se iba a replicar aquí lo que sucedió en Santo Domingo, encabezado por el general Inver Tezón, cuando intervino Guachupita 1, en la operación Guachupita 1 y Guachupita 2, que vació, como decimos que en el Cibao, así me envenenco los mismos términos, ocho volteos con armas blancas en el parqueo de la Policía Nacional. Se entró por aire, se entró por las aguas del río Sama, con la Marina de Guerra, se auxilió de un avanzado de la Fuerza Aérea, y con el Ejército, y la policía intervino Guachupita 1, en la operación Guachupita 1, todos los sectores de Guachupita, Gualei, y esa zona, y la historia es otra de ahí para acá, la historia es otra, y cientos y cientos de jóvenes detenidos, y personas detenidas, nosotros escuchábamos la madre de, el joven que murió, Carlitos Ia, escuchábamos la madre, que ella le pasó el punto a fulano, así mismo, por el programa de mi amigo y hermano Alex, le pasó el punto a fulano, y todo el mundo sabe aquí la cosa, menos la policía, qué problema, poñar, ¿por qué te lo enteran a la policía, por lo menos? Uno se ríe, y trata esos temas de perfilón, así, porque son parte de la realidad, y nuestro público, pues espera la posición nuestra, ante estos casos, que yo les voy a ser sincero, lo que estoy diciendo, no es como yo quisiera decirse a ustedes, no es como yo quisiera decírselo a ustedes, quisiera decirselo claro, qué es lo que está pasando aquí, como en un momento lo vamos a hacer, porque si no lo decimos, nos lo vamos a explotar, no nos creemos con la verdad en las manos, pero aquí hace tiempo, aquí hace tiempo, que se hagan sin máscara, y de manera descarada y burda, yo que ando por muchos barrios, yo que ando por campos, del Cibao completo, que hemos andado, este país entero, por todos los lados, podemos darnos ese lujo, de decirlo, que conocemos nuestro país, y que hemos trabajado prácticamente, en la geografía nacional, prácticamente completa, prácticamente completa, los mismos clientes nos dicen, no te pare ahí que, hay un punto, pero la policía no lo sabe, no ellos no lo saben, que tú me estás haciendo señas, que no lo saben, andate diciendo, pues no lo saben, ellos tienen que saberlo todo, no, no, ahora, si Wilson se equivoca, y tira un tiro con su pistola legal, Wilson si tiene problema, si señor, si señor, ahí si hay problema, si Wilson llega, y se pronuncia, ahí si recibe llamadas, ahí si, porque a nosotros los comunicadores, si están muy pendientes, y a otros sectores están pendientes, pero la actividad delictiva, a esa no se está pendiente, porque tal y como lo digo en el spot, la delincuencia es una industria, que beneficia, a quienes están llamados a perseguirla, y siempre lo he dicho y lo sostengo, tengo mi teoría inclusive escrita, en base y en función de qué, lo decimos, y un día de esto, vamos a hacer un comentario amplio al respecto, es un efecto cascada, de, esa, forma como ha evolucionado la delincuencia, a partir del proceso de capitalización, de las empresas del Estado, que guarda una estrecha relación, una estrecha relación, el proceso de capitalización, de las empresas del Estado, guarda una relación directa, con el aumento y el auge de la delincuencia en el país, eso es un tema que lo vamos a tocar a profundidad, próximamente yo le voy a presentar, lo que fue el análisis que nosotros hicimos al respecto, hace un tiempo, que lo tenemos escrito y guardado, pero vamos a usar este medio un día de esto, para qué, poner los puntos sobre la IE, nosotros le vamos a pedir un permisito,